¿Qué es el Conjunto de Música de Cámara? Esto surge de una invitación que nos hicieron, que nos hace el Conjunto de Música de Cámara. El año pasado, cuando participamos de una ópera, la ópera Rayomón, que se hizo con el Conjunto de Música de Cámara, y algunos músicos de la Orquesta del Sodre, ahí nos dijeron, sería bueno que participaran en algún concierto, y este es el concierto. En cuanto a las obras, vamos un poco de lo clásico. En mi caso, el cuarteto para Ovoe de Mozart, es una de las piezas del repertorio camerístico para el Ovoe, más tocadas, más importantes. Después, Olga toca también un cuarteto de Mozart, después, yo voy a tocar un cuarteto que ahí va con piano, el otro es solo cuerda, ahí, como el grupo de Música de Cámara tiene piano, a mí me gustaba la idea de aprovechar, aparte es un pianista genial, Julián Bello, entonces elegí de tocar el cuarteto para violín, cello, piano y Ovoe, de Martinú, luego Olguita va a hacer una pieza de ginastera, que está muy bueno, porque es un compositor latinoamericano, y cerramos con Holst, que es un concierto fugal, que normalmente se toca con orquesta de cuerdas, pero en este caso va a ir muy bien, porque ellos son un conjunto grande, entonces ahí van a haber dos violines, viola, cello, y con trabajo también, así que vamos a cerrar con una linda pieza. Creo que la música de cámara hace muy bien y ayuda a todo, digamos, es como un poco más lo que hay que hacer para mí, que te puede ayudar mucho para tocar en orquesta o para tocar mismo como solista, porque no hay un director, no hay... entonces pasa por escucharse los unos con los otros, sin que haya un guía determinado. En los conceptos de cámara, el público se puede acercar mucho más a lo que es la intimidad de un instrumentista.